Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de arte en casa. Para hoy o mejor dicho para esta semana os traigo algunas ideas para hacer bolsas de macramé fáciles. Son tres ideas y las he dividido en tres vídeos para que no sean demasiado largos, así que tanto mañana como pasado tendréis nuevos vídeos. La bolsa que vamos a hacer hoy es súper fácil, ya veréis. Vamos a necesitar 12 cuerdas de dos metros cada una. En este modelo empezaremos por el asa de la bolsa. Doblamos la cuerda por la mitad y un palmo por encima de la mitad hacemos un nudo uniendo las 12 cuerdas. Hacemos una trenza de tres cabos. Cada cabo deberá tener cuatro cuerdas. Cuando ya tengamos el asa que queramos para nuestra bolsa, hacemos un nudo para finalizar la trenza. Unimos las cuerdas de dos en dos con un nudo simple. Música 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 Gracias por ver el video Cuando ya estén todas las cuerdas unidas unos centímetros más abajo unimos las cuerdas de dos en dos con la cuerda que esté más cercana y con la que no se hayan unido en la fila anterior Gracias por ver el video Gracias por ver el video En la siguiente fila hacemos exactamente lo mismo Podemos hacer todas las filas que queramos También podemos dejar más o menos espacio entre las filas de nudo Todo esto depende del gusto de cada uno Cuando ya tengamos el largo deseado hacemos un nuevo video Uniendo todas las cuerdas e igualamos los sobrantes He hecho esta bolsa pensando en llevar una botella de agua o el termo Si la quieres más grande puedes utilizar más cuerdas Eso sí, deben ser pares Y también puedes separar más los nudos Y hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado y te haya parecido interesante Si es así ponme un like y compártelo con todas aquellas personas que les pueda interesar Y si no quieres perderte ningún video como este o como los que están por venir Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos Recuerda que tanto mañana como pasado habrán nuevos videos de bolsas de macramé Un beso enorme y nos vemos mañana en un próximo video ¡Feliz día!